5 cosas que hacen los grandes bartenders 1. Tener una barrita en casa y comprar una botella distinta todos los meses 2. Ir a bares a aprender de los mejores, estar ahí constantemente viendo qué es lo nuevo 3. Ir a congresos, es donde está la vanguardia 4. Seguir estudiando, independientemente que tengas títulos, 15 años en la coctelería, sigue estudiando 5. Y el más importante, pero antes, sígueme y dale un like a este video 5. Cobran por su trabajo, no lo regalan ¡Sígueme!